La primera vez que hicimos, y si no recuerdo, dime si en tu mente aún siente lo mismo Y si no quiero decir que no te digo, te digo si es que dentro tuyo todavía Sega vivo el sentimiento, que el primer día no son yo Y otro se me mueve el corazón, dame, dime que no Dime que no No es cierto, perdóname por no decirte, pero yo estoy acento Y ahora empieza el sol, dime si en tu mente aún no está solo un poquito Quiero saber si te duele dormir, y a ti, y a ti No es secreto Y ahora me pongo a buscar 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 Gracias.